Quizás el sol lo alumbre hoy Tal vez nadie lo note Pero si falta tu sonrisa Se hará mucha falta A lo mejor No eres tan grande como el sol Pero tu corazón Se mantiene siempre joven Lleno de amor No sé si existirá Un mañana no lo sé Pero sé que El presente es lo que cuenta Dando amor Y así Podrás vivir Joven por siempre Tu corazón Vivirá Lo más grande de un ser humano Es la amabilidad Honrando siempre a tus padres Siento siempre responsable A lo mejor No eres tan grande como el sol Pero tu corazón Pero tu corazón Se mantiene siempre joven Lleno de amor No sé si existirá Un mañana no lo sé Un mañana no lo sé Pero sé que El presente es lo que cuenta Dando amor Y así Así podrás vivir Joven por siempre Tu corazón Vivirá No sé si existirá No sé si existirá Y mañana no lo sé No sé si existirá Y así podrás vivir Joven por siempre Tu corazón Vivirá ¡Gracias!